¿Qué es el sarampión? Últimamente nos ha llamado la atención varios casos de sarampión. Y nos llamó mucho la atención que ocurriera en chicos menores de un año. Eso significa que las mamás no estaban protegidas, no tenían anticuerpos. Y el problema es que el sarampión es una enfermedad muy importante. Uno de cada mil chicos con sarampión hacen encefalitis. Otros hacen complicaciones respiratorias muy severas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las mujeres en edad de embarazarse, hacerse el test para saber si tuvieron sarampión o darse una vacuna triple viral, una sola dosis. Y nuestros centros están preconizando vacunar a todas las personas entre 18 y 50 años que no tengan un registro certero de haber recibido la vacuna. Gracias. 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 Gracias.